En Acapulco, Guerrero, hay un respiro. Centenares de personas están recibiendo una despensa que el Ejército y Marina Armada de México están entregando en sus camiones. Se acercan a las comunidades más alejadas donde la ayuda humanitaria es urgente. Esta vez, aquí se entregaron 120. A Carlos le tocó una. Hemos visto mucho movimiento de coches, de gente, pero hasta ahorita creo que es la primera vez que a mí me toca recibir ayuda. En cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, derivado de los saqueos, se registraron pérdidas superiores a los 21 millones 666 mil dólares. Mientras en los anaqueles no hay nada que comprar, un avión con 45 toneladas de víveres fue descargado por oficiales de Marina para su inmediata distribución. Desde las 8 de la mañana para tres garrafones de agua, de agua y de luz. Alimentos están en el aeropuerto, que dicen que toneladas y toneladas, vengo del otro lado del puerto, no han repartido comida, todo está en el aeropuerto, está estacionado en el aeropuerto. Además, el gobierno federal prometió que la energía eléctrica en la ciudad de Acapulco sea gratuita y se comience a cobrar hasta febrero de 2024. Y a pesar de la instalación de plantas potabilizadoras, el agua aún escasea. Ahorita es la primera vez que estamos recibiendo apoyo. Que sí hace falta mucha agua, hace falta comida, cosas delatadas, hay mucha gente herida, necesitan medicamentos y pues sí, necesitamos muchas cosas hasta ahorita que estamos recibiendo la primera vez el apoyo. Entre los daños ocasionados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero, el gobierno federal ha implementado el programa de reconstrucción de estos lugares con una inversión cercana a los 3 billones y medio de dólares, principalmente enfocados a la sociedad y, por supuesto, a los empresarios. En Acapulco, Guerrero, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.